Un conductor que fue encañonado, todo esto, en una violenta encerrona cuando estaba pasando a dejar a su hija. Esto es la comuna de San Miguel. Vamos con Fabián Collado que nos tiene detalles de esta información. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Fabián. Muy bien, muchas gracias y buenos días, muchachos. La verdad que fue una jornada absolutamente marcada por las encerronas y puertonazos en las regiones metropolitanas, donde solamente una banda está siendo investigada por cinco delitos, como este que ustedes están viendo en pantalla. La noche de los delincuentes comenzó en la calle Fernando Lascano, de la comuna de San Miguel. Es en ese lugar donde este padre estaba dejando a su hija y más de siete delincuentes se bajaron, lo intimidaron, le obligaron a entregar el vehículo. De hecho, algunos vecinos lanzaron elementos en contra de estos delincuentes. En ese video que está grabado en altura, de todas maneras, los enficionarios lograron apoderarse del vehículo, arrancaron en dirección desconocida. Posteriormente, lo que ocurre ahí, que ustedes están viendo en pantalla, que corresponde a Pedro Mira, es en esa ocasión que la víctima estaba ingresando a su homicidio, fue abordada, fue bloqueada su paso por los delincuentes. También algunos vecinos trataron de instalar unas barreras para golpear a los delincuentes, pero no lo lograban, definitivamente era muy arreglada el actuar, y ahí los antirrociales arrancaron en dirección desconocida nuevamente. Un tercer delito ocurrió en calle Ventura Blanco Biel. Ahí el conductor estaba esperando a un familiar, bloquearon el paso los delincuentes, y nuevamente ahí es cuando lo arrojan al suelo, huyen con este vehículo. Ocurre algo similar en calle Ángela Guarelo, a una familia que estaba ingresando el automóvil a su domicilio. El quinto delito ocurre en la comuna de San Joaquín. Es uno de los delincuentes que intimida a un conductor, roba su automóvil y huye, pero este tenía sistemas GPS. Por lo mismo, comienza la persecución, la cual se traslada hasta el sector de Puente Alto, en Gabriela, con la carretera de Acceso Sur. Y acá algo llamativo. Carabineros lo que instaló es el sistema Stinger. ¿Qué es lo que significa esto? Hace algún tiempo ya se dio a conocer esta especie de alambre de púas que se pone en el pavimento. ¿Para qué? Para romper los neumáticos, para rajar los neumáticos, y así los delincuentes no logren huir. Esto es lo que se hizo en esta oportunidad. Dice así como este delincuente chocó con una de las parredas New Jersey que se encuentra en el sector. Y por lo mismo fue detenido un sujeto de 19 años, el cual tiene antecedentes policiales. Vamos a revisar declaraciones y también el ambiente de esta situación. ¡Ay, se los llevó Marisa, bebé! Se han gestado cinco procedimientos de robos de vehículos, cuatro en la comuna de San Miguel y uno en la comuna de San Joaquín. Son individuos que portan armas cortas, las intimidan y sustraben los vehículos. Una de las víctimas contacta a Carabineros de la Granja, ya que mantenía mediante GPS localizado su vehículo, comenzando un seguimiento controlado personal de esta unidad. Se logra la recuperación de este vehículo y lamentablemente se provoca una colisión logrando la detención del conductor del vehículo sustraído. Bueno, y llama la atención a que este sistema Stinger para poder controlar a los delincuentes y poder pincharle los neumáticos, la verdad que no se usa tanto en las persecuciones. En este caso se ocupó, claro, terminó con un accidente donde no hay víctimas que lamentar, pero afortunadamente hay uno de los delincuentes que ya está detenido y va a tener que responder ante la justicia.